Bien, ya estamos de regreso en Horas Extras, José Enríquez, escritor, nos visita desde San José de Ocoa y en esta ocasión nos analiza todo lo que tiene que ver, algunos detalles de lo que tiene que ver con la crisis haitiana que no son quizás de los que más se habla, pero que sí son de mucho interés para nosotros poder entender lo que allí se mueve. Entonces, José, saludos. Vamos a hablar, vamos a comenzar primero por esa parte económica, por esa parte minera que tú dices que puede estar detrás porque le comento de vez en cuando al doctor Hasim lo siguiente, yo digo, oiga, pero si en ese país no hay de nada, si no hay recursos explotables, si no hay métodos de enriquecimiento, ¿por qué hay gente que se esfuerza en lograr el poder ahí dentro, por gobernar, por desplazar? O sea, algo tiene que haber porque donde no hay nada que buscar, nadie le interesa gobernar. Entonces, ¿qué tú ves desde ese punto de vista, José? Parece que hay mucho porque fíjate que hay registrado unos 150 partidos y participaron 25 partidos. Y hay tan poco, lo que parecería que hay poco o tan poco, que sin embargo, según Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción está clasificado a Haití como el segundo país más corrupto de Occidente. Y un dato específico del año, referente al año 2020, funcionarios del gobierno haitiano se robaron dos billones, billones, con B, de los fondos de Petrocaribe en Haití. Sí, eso es una parte. Pero la parte, para nosotros entender la problemática actual de Haití, caracterizada por la violencia colectiva representada por las pandillas, el grupo G9, la violencia individual y el éxodo masivo que genera las condiciones, que desde el punto de vista sociológico hay que analizar, que son las condiciones que generan las violencias. Porque si establecemos que hay tres tipos de violencias que tienen la misma causa, fíjate, Carlos, la violencia individual de las calles, que caracteriza la inseguridad ciudadana, que es la de los atracadores individuales, la violencia colectiva representada por bandas pandillas, bandas de sicariatos, de secuestros, de extorsión, y las violencias revolucionarias que puede ser de tipo islamista, musulmán, o radicalmente socialista, comunista, o guerra de guerrilla, guerrilla urbana, o el tipificado terrorismo. Pero tienen su mismo origen. Y en Haití esto tiene el mismo origen. Según las cifras que pocos analistas exponen, analizan, y estas son las causas fundamentales que generan estos fenómenos, Haití es un país con 11.400.000 habitantes y con 27.000 kilómetros cuadrados. Y según estos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya no es así, estos datos son de hace dos años, pero sin embargo vamos a tomarlo como referencia, porque estos, en Haití hay un 70, ahí se indicaba un 60% de extrema pobreza, ya ronda los 70, casi 80%, porque la clase media, clase media baja, clase media alta, se ha desestratificado. Pero también tenemos... Pero está la pobreza y la pobreza extrema. Sí, entonces la pobreza extrema, que ronda ya los 3 millones de personas, ahí hay 2.6 millones, que es un 25%. Tenemos una hambruna, un índice de inseguridad alimentaria crónica, una hambruna caracterizada por un 50% de la población, en estado de hambruna, o sea, de gente que cuando amanece, cuando se despiertan, tienen que salir a buscar la leche de sus hijos, o los productos básicos de la carácter familiar, acomode el lugar. Pero hay un índice que llama la atención y nos llena de asombro, siendo este el patio trasero de la potencia más desarrollada del mundo, los Estados Unidos y de Miami, existe una pobreza, una desnutrición crónica, que eso lo puede compararse con países de Sudáfrica, una desnutrición crónica de los niños, en un 22% de desnutrición crónica de niños, de niños desnutridos en Haití. No, y cuando se habla de la pobreza extrema, también hay que tomar en cuenta qué es lo que internacionalmente se considera pobreza extrema, que es, creo que sobrevivir diariamente con menos de un dólar, eso es, porque así es, ese es el parámetro que se tiene. Bueno, de cada 10 habitantes haitianos, 8 sobreviven con menos de 2 dólares. Y lo de la pobreza, que es el escalón siguiente de la pobreza extrema, porque ellos tienen muchos términos así, como que son como para, como para no denigrarlos, para no llamar de otra manera. Realmente esa pobreza, que es por el escalón siguiente, lo que son no es más de 2 o 3 dólares de sobrevivencia diaria, es decir, una familia que tenga que sobrevivir con algunos 150 pesos, una cosa así. Sí, tenemos, incluso, tenemos por ejemplo el tasa negativa, 0.3 negativo, el indicador de la economía, con relación al Producto Interno Bruto, en Haití. Pero esta es una triste realidad que se arrastra desde hace muchos años, porque existe una brecha muy amplia entre la concentración de las riquezas en Haití por una élite dominante y la extrema pobreza. El 1% de la población haitiana, un 1% domina el 50% de la economía haitiana. Y de ese 1% existen no más de 10 familias, 10 familias que tienen la mayor concentración de la riqueza, como por ejemplo, Gerderen, que es el presidente de aquel ron muy famoso que se exporta, el Bambacur, que de Haití está, por ejemplo, el hijo del jefe de los tontomacudes, de cuando Duvalier, el emperador de Duvalier, que es Jean-Baptiste, que este controla todos los juegos de azar legales y legales en los casinos. Tenemos, por ejemplo, grupos de familias de origen árabe, limaeses, sirios, asentados de hace muchos años, igual que los asentados como el doctor Hassin, los familias de origen árabe, que desde los años 30, 1930, 40, se asentaron en la isla, tanto de Estadado como del otro lado, Apay, por ejemplo, es un empresario joven, de origen Ibanequet, en la manufactura, tiene una empresa, con unos 10 mil empleados manufactureros, que le fabrica a las mejores marcas, las principales marcas norteamericanas. Esto es un indicador de más o menos lo que existe en la parte del sector, del sector industrial, del sector empresarial y comercial en Haití, pero en el sector agrícola, el sector agrícola tenemos, en manos de grandes terratenientes, en manos de grandes terratenientes, el cultivo de aguacates, de mangos, y un 70% del arroz, que es irrigado por las cuencas de los ríos, que nacen en República Dominicana, en la parte baja, en la parte sur. Este es el cuadro más o menos, de la situación económica, que son las causas que generan, esta gran desigualdad social, que origina, que origina el fenómeno, claro, de la violencia armada. La gente tiene que, ve como la vía expedita, conseguir por sus propios medios, para la subsistencia. Existe una economía de subsistencia. En el campo, por ejemplo, existe una economía de subsistencia, de mini-minifundistas. Existe una relación de producción, tanto en el campo, como en las grandes ciudades, todavía, que podría definirse como de semifeudal, o pseudo-eclavista, donde existe toda una servidumbre, con estos cortesanos, que heredaron esa cultura, porque recuerda que Papadoc, Duvalier, se creía un emperador, un rey, y un baby dog, y que llevaron hasta su fortuna a Francia. Mira, yo te voy a decir una cosa. En base a lo que uno desconoce, uno trata y se esfuerza, a veces, de a través de la historia, tratar de entender lo que es, lo que ha sido Haití, y sus formas de gobierno. Uno se da cuenta de que, mientras más visos de monarquía, que ya es una institución en decadencia, tenían los gobiernos en Haití, o sea, el dominio total a través de la fuerza, o como decían, ese gobierno, esa pseudo-monarquía, que era eso, de Papadoc a baby dog, y eso así, que quizás fueron los momentos de estabilidad, que tú, es decir, a veces uno se pregunta, ¿cuál es el gobierno más adecuado para Haití? Lo ideal, la modernidad es la democracia representativa, pero a veces, por la forma en que se vive ahí, y la composición social de Haití, uno dice a veces, ahí parece que lo que hace falta es un príncipe, porque una persona, un unificador, una persona que hable y todo el mundo, o lo respete o le tema, pero que ahora mismo que las bandas armadas, quizás es más, si dominan, no es por el respeto ni lo que significa, sino por el temor que infunden, en las zonas donde están dominando, y el gobierno no puede bregar con eso. Cuando tú tienes el monopolio del poder, como lo tenía Trujillo, y el monopolio de la economía, pues tú tienes el control hasta de las calles, porque eres quien lo tiene todo y lo domina todo, y todos tus dominios, al caer la dictadura, hay una apertura, hay un desarrollo de los mismos, los mismos cortesanos, que por sus propios medios, empiezan a repartirse el poder, y a desarrollar sus propios grupos empresariales, y su concentración de la riqueza, como es el ejemplo de este Jean Baptiste, que es hijo de, precisamente del principal jefe de los Tontomacú, que eran el servicio de inteligencia más bárbaro, incluso que se dice que fue asesorado por el jefe del CIN, del servicio de inteligencia militar de Juan Trujillo, Johnny Aves García, que supuestamente murió, fue asesinado precisamente por los Tontomacú, en una desavenencia allá en Haití. Esta es una parte, es un cuadro de la cual hay que partir, para explicar las razones, la existencia de la pobreza, y todos los fenómenos que se derivan de la pobreza, no solo en Haití, y en todos los países del mundo. Esta es la parte económica, para comprender más la situación, y dar una explicación, de por qué existe la violencia armada, por qué existe el fenómeno de las pandillas, que a través de sus propios medios, han creado maquinaria de extorsión, de secuestros, igual que como existen en otros países, como parte del crimen organizado, pero una multiplicidad de bandas y de pandillas, hasta con ideologías, y se revisten muchos de ideologías, pero sin embargo, el control no lo tienen las organizaciones de ideologías de avanzada o progresistas, sino el control de los capos o los que están ligados a los carteles del crimen organizado. Esto es una parte, pero hay una parte también importantísima, que se le agrega a la situación, a la realidad económica, que es la crisis ambiental, la crisis ecológica. Fíjate que Haití, en el 1988, por ejemplo, según los índices del Banco Mundial y de los organismos internacionales, existía un 4.4% de área boscosa forestal, de bosques primarios. Sin embargo, ya para el 2020, existe 2020-2021, 0,32% de área forestal boscosa en Haití. O sea, han depredado, o sea, han depredado el 99, casi el 100%, o sea, te digo que está en 0.32%. Un indicador, por ejemplo, que sorprende, es que, desde las 50 montañas principales de Haití, 42 están totalmente deforestadas, y no deforestadas, sino depredadas, cuya depredación ha llevado a la extinción de ecosistemas y de biodiversidad de especies, hasta de reptiles y de insectos. Cuando, esa es la expresión más crónica de la deforestación forestal desde el punto de vista de los estudios ecológicos. Y esto llama la atención. Entonces, esta parte ecológica, las cuencas de los ríos, pero esto se debe a esa costumbre, esa cultura, tal como puso el ejemplo el doctor Julio Jacín, de estos haitianos, que viviendo en los bateyes dominicanos, tomaban la madera de las propias casitas que le contraían, para leña. El 84% de los hogares haitianos, cocinan a base de leña, o carbón. Carbón que ellos han tomado de los bosques allá, que ya los bosques primarios, pero ya el 50%, más del 50% del carbón que se consume en Haití, proviene de República Dominicana, de las áreas bajas del lago Enriquillo y de la Sierra de Bauruco. O sea, controlado por empresarios, principalmente haitianos. Haitianos que ni siquiera cumplen con una deuda ambiental, no desarrollan proyectos de reforestación alternos a todo esto. Y esto, claro, auspiciado también por empresas dominicanas, hay unos 25 empresas dominicanas, empresarios dominicanos, que producen carbón con certificaciones apropiadas del Ministerio de Medio Ambiente y se hace un promedio de 19 millones de libras de carbón que se exportan. Hasta Egipto llega el carbón dominicano, con unos más de, que genera más de 250 millones de dólares. Entonces, todo esto, todo esto, que es una economía binacional, esto agravado por la pandemia, la contracción, la depresión económica que provocó la pandemia y el terremoto, ya la hambruna sobrepasa el 60%. O sea, se trata de hambruna, no se trata de que usted no tiene dinero para comprar, es que se trata de un país donde usted sale a la calle y no encuentra un aguacate, no encuentra un pan, no encuentra, o sea, no hay mercado. Entonces, dice una frase muy popular que el hambre trae violencia. Las grandes revoluciones armadas son provocadas por el hambre. El instinto de supervivencia del hambre. ¿Y qué agrava mucho más esto? Es la percepción que tiene el 80% de los haitianos de que también existe una casta, un clan, una élite dominante desde hace años y años y años, muy, pero muy rica, cuya concentración de riqueza están a la altura, a los estándares de el jet set de Mónaco, Monte Carlo, de Francia, porque no hay cosa más con Parón, y racista que los mismos haitianos. Fíjate que Duvalier, de fuera se ven como si fueran todos iguales, pero entre ellos no se ven como iguales. Baby Dog murió en un castillo que tenía, que compró, en Francia, y las fortunas de la mayoría de los haitianos están colocadas en Francia y en Europa. Y los ex dictadores que viven en Panamá, como Cedras, ¿recuerdas Raúl Cedras? Sí, toda esa gente que ningún ex dictador haitiano fue sometido judicialmente ni por el crimen de lesa humanidad, ni nunca, incluso cuando la intervención norteamericana, recuerdo, para reimplantar a Aristide, a Cedras se le trató con todo el respeto. Sí, y Haití, Cedras, y el presidente que falleció en estos días, a ver, uno que vino aquí a una toma de posesión, no recuerdo el nombre de él ahora, tenían parientes de este lado, o sea, eran, tenían, o sea, gente que tenían, que eran, tenían sangre dominicana, una ascendencia dominicana por algún lado, por el lado materno, los dos. Y eso unido al fenómeno de la corrupción, que es, podría decir, que uno parece, parecería como congénito, como que esta gente nace, esta gente nace por naturaleza, por idiosincrasia, tienen eso porque desde la, desde la colonización, dado que eran una herencia cultural de los franceses que fueron los que saquearon esa parte de la isla, pero los primeros fueron piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros. Sí, pero fíjate, el asunto, es cierto, pero fíjate, es que, ¿cómo se vende Haití ante el mundo en sí términos de figura? Que somos el país que es fruto de la única rebelión exitosa de esclavos, es decir, un país formado por hombres que eran esclavos y luego fueron libres. Y eso tiene mucho valor, sobre todo, cuando tú ves un movimiento de un Black Lives Matter, dicen, oh sí, los haitianos fueron gente que son un ejemplo de cómo lucharon, o sea, llegaron a ser independientes y todo eso. Entonces, mantener vivo el mito, es decir, hubo un hecho, de verdad, fueron unos esclavos que se liberaron. En una circunstancia que quizás no quieres reconocer, de que se abolió la esclavitud en Francia, pero no se quería abolir, pero lo hicieron extensivo a sus colonias, extensivo a las colonias de Francia, donde Francia sí seguía dependiendo de los esclavos para depender de eso. Trae el problema de lo que tú y yo sabemos, de que con la invasión a este lado de la isla, buscaron pagar la deuda a la que se vean como por una actividad pagar, porque los haitianos, por una parte, se ve como que eran esclavos que se liberaron, pero por otro lado, esa misma mentalidad de esclavo les hizo caer en una trampa de Francia, que era que ellos tenían que comprar su libertad. Y fue un dinero que hubo que buscar mediante la explotación de la parte oriental. Fíjate que se le llamaron la deuda de la independencia, porque además los franceses reclamaban el pago de los predios, las fortunas, las propiedades saqueadas en la guerra de independencia, y que además pagaron como una indemnización a los familiares de las víctimas francesas. Más de 2.000 franceses fueron decapitados y degollados, porque es un método que es parte de ellos. Así como, recuérdate, el degüello de moca, que es muy descenarado por excelentemente en el libro de Bruno Rosario Caldelier, este degüello, y el degüello no solamente de moca, en su retirada por Santiago, en La Vega, más de 900 personas degolladas. Y así sucedió con la independencia de Haití. Entonces, Francia le impuso el pago de 150 millones de francos en esa época, lo cual era mucho. Y que, con la invasión de Desalines a esta parte española en el 1900, después de la independencia, en el 4 y en el 5, y proclamándose él como emperador y proclamando la libertad de los esclavos. Entonces, luego, con esa imposición de Francia y los países europeos con un bloqueo internacional, se comprometieron a pagar la deuda. Ayer, cuando empezó la colonización de la República Dominicana, o sea, la dominación haitiana en la República Dominicana en 1822, se comprometieron a pagar la deuda. ¿Usted sabe qué le impusieron los franceses? Que la primera cuota, el primer pago de 30 millones de francos, tuvieron que tomarlo en un banco francés para empezar a pagar la deuda. Esa deuda terminaron los haitianos de pagarla en el 1947. ¿Y por qué yo digo que, para terminar en esta parte, de esa parte, que parte los responsables principales de la comunidad internacional que son, que tienen una deuda histórica con el pueblo haitiano son los franceses? ¿Por qué los franceses? Porque así como ellos le cobraron la deuda de la independencia, ahora ellos deben pagarle. Después de siglos de saqueo, desde el 1600, cuando Bertrand de Oregón fue el primer gobernador de la isla Tortuga y luego se asentaron en esa parte de la isla que se constituyó en Haití, desde esa época saquearon Haití, el oro, los primeros predios de los ingenios azucareros, ganado, piel, las especias, desde esa época hasta la época de la independencia. y luego en la época moderna ya con los préstamos internacionales, las inversiones de transnacionales francesas en Haití, que es uno de los principales socios comerciales de Haití y entonces ante esta hambruna y ante esta este 22% de desnutrición crónica de niños de hasta 8, 10 años en Haití, pues yo digo que los franceses tienen que pagar la deuda de la hambruna y de la desnutrición en Haití y tiene que hacerse reposar no solamente con ayudas, ellos han ayudado a Haití, le donaron 500 millones de euros, la cual el clan enquistado en el poder de corruptos de este gobierno haitiano, de este estado fallido, siempre se los roban, nunca llegan las ayudas cuando los del terremoto, y eso es parte de la solución que nosotros debemos plantear, que lo vamos a plantear al final, que debamos, que veo con buenos ojos esa información que dio el doctor Hassin sobre el llamado fideicomiso, que podría ser parte de lo que yo planteo como laudo arbitral, que mediante una convención dominico-haitiana debería producirse como parte de la agenda de la comunidad internacional. Podría ser un fideicomiso, pero lo hablaremos más después. Vamos, porque ese fideicomiso entraría perfectamente en lo que vamos a tratar ahora, que es el tema minero, porque este es determinante, porque después de la depredación de Haití no hay un recurso agrario, no hay, las riquezas agrícolas no son eje fundamental para el desarrollo de la economía haitiana, pero sí el sector minero. Fíjate que hay 3.000 kilómetros cuadrados de territorio mineral, de minerales metálicos en la parte desde el centro de Haití hasta la frontera dominico-haitiana, que es llamado el cinturón mineral, clasificado como una de las principales reservas mundiales de oro, plata, cobre, sin, tanto del lado, o sea, en todo el cinturón fronterizo, del lado dominicano como del lado haitiano. Del lado dominicano hay 1.329, 26, 26 o 29 kilómetros de mina, del lado norte minerales no metálicos, minerales metálicos y del lado sur, pedernales, heliapí, esas partes no metálicos como arcilla, mármol, etcétera, hasta tierras raras, pero también petróleo y del lado norte también petróleo en Montecristi. Pero del lado de Haití, fíjate como tenemos en el cuadro en la televisión, ahí se ve el proyecto La Miel, por ejemplo, que colinda con el proyecto Los Candelones de restauración de jabón de este lado de República Dominicana, que está clasificado, ese oro, ese oro está clasificado como clase A a nivel mundial, estimado en 2 millones de onzas del lado dominicano y sin embargo solo son 1.300 como dije y pico de kilómetros. Del otro lado, que es el proyecto La Miel y tres proyectos más del lado haitiano, son 2.818 kilómetros de oro. ¿Cuál es el interés como parte de la agenda de los norteamericanos en Haití? Y es que la concesión minera principal que es esta de 2.818 kilómetros cuadrados de minas de oro en Haití que cubre el 11% del territorio total haitiano, o sea, de 27.000 kilómetros que tiene el territorio de Haití lo cubre el 11% y esa empresa es una empresa de capital norteamericano principalmente con sede en Colorado, la Newmont Mining Incorporation, esta que logró el 100% de las acciones comprándole a Eurosean Eurosean Minerals que era una empresa de capitales europeos pero de la grama privada del Banco Mundial eso suscitó una polémica internacional porque lo acusaban de que siendo el Banco Mundial un banco de préstamo de desarrollo tenía una dualidad jugando un papel dual y también con inversiones privadas tanto en Turquía como en Haití y ellos tuvieron que salir de Haití y vendieron habían invertido unos 10.5 millones de dólares y salieron de Haití y le vendieron a la Newmont Company que es norteamericana la segunda compañía productora de oro del mundo entonces esta parte tenemos también una imagen donde están las principales mineras pero estos proyectos desde el 2012 son parte del plan estratégico de desarrollo al 2030 que formuló el Buró de Minas de Haití planteando que el desarrollo de la explotación minera y es cierto ante tan evidente deforestación para restaurar ese país se lleva años y años pero hay un problema de supervivencia como existe en los desiertos asiáticos de Medio Oriente ya no se trata de supervivencia agrícola se trata que para sobrevivir necesitamos alimentos y la única el único eje que se puede desarrollar es el eje de la explotación minera entonces ellos plantean que desarrollando ese sector minero podría combatirse y ciertamente lo es la pobreza en Haití la pobreza extrema la hambruna que también José hay algo que es que cuál es el uso que se debe dar al dinero producido por recursos no renovables es decir la tierra no pare oro se lo sacas y se queda sin oro lo que te queda es la tierra entonces se ha debatido y es un error en el que estamos cayendo mucho aquí en este país que el dinero producido por recursos no renovables tiene que ir a crear fuentes de desarrollo es decir a crear fuentes que produzcan más dinero no a consumo aquí estamos entonces si en Haití se caen en lo que estamos cayendo aquí de que realmente el dinero de la barra y lo que lo estamos cogiendo para cubrir déficit en vez de utilizarlo destinarlo muy específicamente a lo que es a la creación de estructura productiva entonces nosotros no van a ir para ningún lado va a pasar lo mismo que ha pasado durante 200 años en ese país que van a seguir consumiendo sus árboles para leña consumiendo perdiendo su tierra su capa vegetal simplemente para hacer otras cosas entonces tiene que ir acompañado de lo que es una supervisión o una reforma gubernamental que permita que el país se enriquezca no simplemente que se coma lo que produce de su propia tierra ahí viene la parte que es que estos obstáculos de esta burocracia enquistada en el poder y que se alterna que es inestable en Haití que son reciben sobornos son extorsionadores y han frisado han detenido el desarrollo claro en estos tiempos ya se trata por la por la inestabilidad política y la anarquía y la violencia que hay pero esta contradicción entre los funcionarios el parlamento haitiano el buró de minas ha frisado ha detenido los proyectos de desarrollo de explotación minera en Haití y esto es importante plantearlo cuando vemos la situación del fenómeno que se está dando Haití para entender ahora la problemática con relación al éxodo migratorio hacia nuestro país a República Dominicana dada esta situación hemos visto que hay intereses claro tanto de las transnacionales norteamericanas con sus filiales en Haití como la NBC que es filial de la Neumann Mini Incorporation y estos que están consorciados con la élite de la alta oligarquía financiera la alta oligarquía de Haití es lo que se da la tendencia hacia esa concentración de riqueza que genere esa gran brecha esa brecha cada día más amplia con la pobreza una pobreza cada vez más amplia y que genera esto esto es lo que genera el éxodo masivo esta migración masiva que se desplaza hacia nuestra frontera nos llama la atención y precisamente ese análisis del doctor Asim que los norteamericanos aún teniendo esos intereses en Haití porque le interesa que esa parte del territorio ese 11% del territorio que es minero ellos no les interesa no les interesa que los asentamientos por ejemplo dada la explosión demográfica generada por esa violencia de esos grupos confederados de pandillas divididas por Jimmy Cherisier eso a ellos no les interesa y lo van a impedir que el cinturón humanitario que la ruta humanitaria dícese para establecer los campos de refugiados y construir toda una comunidad digna de refugiados no sea del lado haitiano porque significaría asentarse donde van a explotar las minas de oro entonces ese éxodo masivo si se provoca el enfrentamiento en las calles porque son son bandas urbanas no son guerrillas de montaña bandas urbanas tú escuchas el diálogo de nuestro amigo Orlando Barría que es el fotógrafo de EFE de cómo fue que lograron tomar fotografías de acudir a un encuentro con Jimmy Michel Isier el que le llaman Barbecue que es el jefe de la confederación de bandas más grande que fue pero una logística de seguridad propia de la institución militar más avanzada eso es un sitio clave para juntarnos una llegada a ciegas a un sitio bajo una escolta después después de ahí a otro sitio sí no ustedes no pueden grabar hasta que nosotros ni tirar fotos hasta que nosotros no se los autoricemos está bien quédense aquí él viene ahora o sea pero de la forma que ellos le hicieron y la elección del sitio para juntarse para dónde tú te das cuenta de que son gente que saben lo que están haciendo y que realmente se nota una formación castrense y de inteligencia dentro de lo que es un grupo que aparentemente internacionalmente se presentan como un grupo de salvaje o como una pandilla eso es mucho más que una pandilla pero es que es una confederación de grupos que incluso hay una parte que no es la dominante que es el ala del partido de Salines que lo dirige Jean Charles Moïse un apellido parece que muy común ahí Jean Charles Moïse es el presidente y líder de la tercera fuerza mayoritaria en Haití participó en las elecciones y quedó como tercera fuerza mayoritaria y se proclama socialista y pro-chavista pero no significa un riesgo para los norteamericanos ¿por qué? porque si el control si el control de ese movimiento armado que es Jimmy Cherisier aunque se proclama ya revolucionario porque es como una nomenclatura de cosas disimiles como se me parece como a Carlos Leder Rivas aquel capo primer capo que está condenado a cadena perpetua que era parte del cartel de Medellín se ve hasta en la novela de Pablo Escobar que se vestía de guerrillero con una boina del Che Guevara con la insignia del Che Guevara y se declaraba de que revolucionario esto parece una mezcla de eso porque está el crimen organizado pero también hay grupos de avanzada socialista pro-chavista que son los que quizás más atemorizarían a los Estados Unidos pero fíjate mientras los intereses del sistema que es un sistema capitalista muy atrasado y deformado Haití nunca han proclamado el atentar contra la propiedad privada ellos no ellos no han proclamado la socialización ni la privatización ni la nacionalización o sea es un grupo que es de fuerza de equilibrio que servía de base de sustentación al grupo de la élite del poder que representaba Jominel Moïse eso está explicándolo precisamente en estos días que de donde sacaron las armas pues que Moïse precisamente permitió que grupos privados particulares con intereses empresariales se armaran formaran su propio grupo como vamos a decir mientras las armas existen existirán quienes las usen para bien o para mal entonces de ahí surgen esa gente que eran quizás en algún momento protegidos de Moïse o creados por autorización de Moïse para poder suplir una deficiencia de seguridad particular de una empresa se terminan convirtiendo en guerrilleros el mismo facilitó porque tú crees que la guerrilla mira yo en estos días oí un relato de una persona que una vez estuvo bajo bajo que estuvo en cautiverio de la guerrilla de la FARC en cautiverio de una mara en Centroamérica y lo que me relató fue que uno de los asaltantes tenía un lanzagranadas pero de qué te sirve un lanzagranada donde no hay tanques es decir una cosa para si tú lo que vas a asaltar si tú lo que vas a asaltar gente tú no necesitas con qué destruir un tanque tú necesitas una pistola entonces pero que para intimidación ¿de dónde salió el lanzagranada? esos son instrumentos de guerrilleros desmovilizados y que incluso se veía tan oxidado que se dudaba de que fuera a funcionar si en algún momento lo dispararan sí entonces es lo que te digo mientras por eso es que las armas no solamente aquí hablan de que de comprarla de que le entreguen no mientras existen pueden hacer daño es cuestión es evidente que se crearon islas de poder en torno a la ley la élite política dominante en Haití y estas mismas islas de poder en conflicto en conflicto fue lo que llevaron a esto esto fue lo que llevaron a esto porque incluso el magnicidio queda evidenciado que fue un magnicidio cuyos autores intelectuales eran cercanos muy cercanos colaboradores o aliados del mismo presidente fíjate porque históricamente está demostrado que en Haití cuando se da un golpe de estado lo encabeza uno y francamente toma el poder no tras bastidores o no clandestinamente incluso hasta la revolución la balaz que era lo que parecía más una auténtica revolución progresista sin embargo que terminó preso y acusado de corrupción Jean Bertrand Aristide fueron encabezados por Jean Bertrand Aristide y llegaron al poder pero esto no estos quisieron hacer parecer el magnicidio como un encargo de una banda de sicariato colombiano y eso pone en evidencia esas dos cosas primero que fueron gente muy cercana que no fueron sus adversarios radicales enemigos radicales y segundo que eso evidencia que Haití es un puerto libre del narcotráfico del crimen organizado está en manos al servicio del crimen organizado porque ellos querían dejar entrever usando esos mercenarios colombianos inmediatamente tú recibes la noticia un comando colombiano mata a un presidente que tú piensas cuál es la inferencia lógica y la precisión que tiene la gente eso es ajuste de cuenta eso es lo que piensa la gente y era para hacer pensar eso pero eso puso en evidencia que realmente los grupos tanto los que están en el estado el estado los cuerpos castrenses y los comandos de las calles de las pandillas como le llaman están vinculados al narcotráfico imagínense que si en un país república dominicana que hay ciertos controles y cierta persecución del narcotráfico se habla de una operación falcón que gronda que movía unos 10 mil millones de pesos imagínense en Haití que es un país fallido donde no hay control de las aduanas de los aeropuertos de nada por último la solución que nosotros planteamos a esto es que el gobierno dominicano debe tratar de exigirle a la comunidad internacional que asuma su papel plantear un laudo arbitral a través de una convención haitiana americana o haitiana europea como se diga y que sirva a través de este fideicomiso planteando que eso que propone la ACNUR dirigida por Gonzalo Vargas Llosa que en aquel momento en el 2012 se nos acusó de apátridas de xenofobia en la República Dominicana y que su padre Mario Vargas Llosa lo acusó hasta de ser tan genocida como Hitler para que para justificar para que no se justifiquen porque lo que se trata es que ese flujo masivo que cada día va a ser más violento los el ejército dominicano va a tener que proceder y van a resultar muchos muertos haitianos para que para justificar los calificativos de holocausto de genocidio y así imponer las sanciones las sanciones imponer las sanciones para lograr que la República Dominicana ceda territorio para esos asentamientos que se establecen en el plan de flujo masivo de contingencia de flujo masivo para refugiados haitianos de este lado porque como te dije a los intereses norteamericanos no le conviene que los asentamientos sean del otro lado de la miel que como su nombre lo dice es una miel pero de oro gracias José Enríquez gracias por venir por acá y por estas importantes consideraciones vamos a una pausa